Transmitiendo, tú me copias, ¿dónde estás? Recibido, copia, copia, te veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te veo Transmitiendo, tú me copias, te estoy buscando Recibido, copia, copia, te veo Te estoy buscando, te estoy buscando Te veo Me estoy buscando, te estoy buscando Ahí veo Transmite, recibe, transmitir, recibe Transmite, recibe, transmitir, recibe Cha, cha, cha Transmitir es Sibir Transmitir es Sibir La 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 ¡Ah!